Bienvenidos una vez más a The Binding of Isaac Repentance y vamos a jugar con Judas porque no hemos jugado con Judas en mucho tiempo Así que que rayos, vamos a darle, espero no morir en el primer cuarto con un campeón Ok, buena cosa de Judas, mucho daño al inicio No me toquen Bien A ver que me ofrece la tienda Claro, tengo maldición del ciego Ay, que, oh ¿Me puedo llevar la carta? Pero, si, no, con Judas los arcades no son gran cosa ¿Los enarmosos me puede salvar de una muerte segura? Ah, es monstruo, ok Si me toca con una lágrima grande estar bien muerto, pero... Espero que no suceda Ay, este cuarto está en Zelda Fácil y rápido ¿Médula? Ok Un marrosito nunca está mal Tal vez vea que hay en ese cofre Voy a ver que hay en el cofre ¿Qué cayó? Uy, un yera Ok Veremos si me conviene duplicar lo que hay aquí Vamos a darle Son muchas llaves Y vamos a ver qué es esto Más alcance Ok Nada malo Así que... Te dar una buena cantidad de llaves es bueno Hola, lujuria Vamos a socializar el libro contra ti Necesito matarte rápido ¿Podrías darme el virus? El virus es muy bueno Excelente Solo por la velocidad No por el daño de contacto físico Ok Uh, number two Excelente Considerando la situación actual sin bombas Es muy bueno Ajá Adiós Debe de estar aquí Muy bien Bueno, pues vamos a hacer el jefe así Ni modo Ay, no Bueno, al menos Les meto un buen daño con la bomba Uh, casi le doy Toothpicks Muy bien No me interesa Ok, monga Dale Vamos a ver Uff Me encantaría llevármelo Pero no quiero Ok ¿Estás cargando? ¿O no? Bueno, ¿qué tanto te falta para soltar la bomba? Más bien No Sí, debería tener una barra de carga Tengo cuenta de mi inminente muerte Bueno, no muerte Pero la muerte de ese medio corazón Ay, de nuevo Maldición del ciego Claro Porque la vida no puede ser más complicada Esto me dice que me estoy acercando al jefe Pues sí Excelente Uh, horsepills Me la voy a jugar Ah Pues I'm walking on sunshine Menos lágrimas De fanpills Qué triste estuvo ese cuarto super secreto Oh Qué tarado Uh, Azame Muy bien Azame es muy bueno Ahora solo necesito alguna forma de hacerme daño sin recibir daño O sea, un dual razor Es muy útil para mí ¿Qué puedo hacer así? Y le meto veneno con el virus Y le meto veneno con el virus Y la mete con Géminis al mismo tiempo Oh What? ¿Por qué mi azame es tan enorme? Ay, Tropicamida Santo Dios Ay, el cuarto secreto Ouch Uy, otra horsepill Uh Ok Recuperé las lágrimas perdidas No Si no tengo brimstone Esa cosa no vale la pena Necesito curarme Ay, no Tengo que matar al de las arañas Ok Uy, no manches Qué lagrimotas Ok Vale, me llevo a ambos Ah, la píldora puede esperar Si no es una doble azul No me interesa tanto Toma Toma Es un Enemigo muy sencillo Muy bien Gato de Nevecolas es excelente Oh 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 Turutututututututututututututututu Uh Jajaja Ah ¿Quieres darme un screenshot? Eso Ay Y todo lo que sea de 1.20 para arriba Yo ya lo considero bueno Y claro que quiero hacer esto ¡Opa! ¡Wow! Son tres con monedas ¡Wow! Si los tres me dan monedas me sentiré muy feliz ¡What! Me siento demasiado feliz No manches Bien, con eso conseguimos tres cargas Para esto, para no andarle disparando Dame corazones o baterías Eso es ¿Qué es esto? Ok, lo vale Y dame algo útil Mago es excelente Vale, vendremos por esa batería ¿Corazones? ¡Excelente! No es tan bueno como unos corazones Dale Dale Vamos Vamos Ponte ahí abajo Hicimos sacerdote Ya valió la pena Ahora solo necesito Más vida Muy bien Mucho dinero Debería de darle a la máquina de donaciones ¿Verdad? Considerando que ya estamos en profundidad Es dos Tienda de una vez Tomo esto Y usamos el libro Entrando a la pelea del jefe Estos picos son muy tradicioneros Me hago más fuerte Increíblemente más fuerte No necesito usar las bombas de trasero Alcance y mi velocidad de lágrimas es estúpido También Ah Tarao Tarao No es cierto No me fijé Por ir de rápido Ay no Esto va a estar mal Nomás le va a ir al cubo de carne A defenderme de Al menos seis disparos Si no va a ser una mala inversión Uy un emperador De Womb Tendría que hacerlo sin el libro Ah bueno Una vez usado el libro Vale Vamos para adentro Ah Un Fallen Ok Es vencible Ok Fácil No lo vale Lamentable Creí que me iban a dar algo mejor A ver En serio Máquina de donación Que no me interesa Pero pues me la voy a llevar Porque Que mal da Que otra cosa puedo hacer Ok Dame la Polaroid Vemos que me ofrecen Ah y en serio Muérete Muérete Al menos me diste el trozo de carbón Porque no manches Que feo estuvo este piso En serio Decepcionante Más no poder Ah Santa madre Ah Pueras cosas Podridas La primera vez que siento Que este cuarto Se me hace complicado Matriarch ¿Por qué matriarch? De los jefes No me pudo haber tocado Uno peor Para Skarrot Goom Increíblemente Me lo llevé Con calma Dame Abaddon Ay Eso es muy bueno Eso es muy triste Muy triste Malición Por haber Está bien Me callo Pues a ver Que me dan aquí Con algo Me tengo que gastar el dinero Muéranse Ah Muy bien Ok Traigo vida suficiente Para pagar algún trato Así que por favor Dame algo útil Digo si es que me dan un trato ¿No? 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 Dale Dale Bien Pero trató 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 Excelente Ay no me fastidies Podemos haber tenido brimstone Si me hubiera rifado Un poquito más Exijo Muchos fuegos azules Que me den corazones En este piso Necesito encontrar Mis cuartos Secretos Aunque debería matar A Isaac De una vez Que tengo el Ay Dios Dale con el cubo Y con tu cuerpo Dale con tu cuerpo Y el cubo Dale con tu cuerpo Y el cubo Aproveché el último Segundo del escudo Ahí A veces es difícil Ver los patrones De los rayos Apenas Y se murió Muy bien Ok Vamos a ver Que hay aquí Si es que está aquí Que yo digo que sí Muy bien Ah Eso es uno de lágrimas ¿No? Bueno No es así como Que sea la gran cosa Aquí vamos Sí se puede Sí se puede Sí se puede Vamos Algo útil Algo útil No es posible No quiero tomar el art Pero tal vez Me veo obligado Ok 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 Vaya Ok Puedo utilizar bombas Más sencillamente Sin preocuparme Por el límite Que tampoco me debería De preocupar el límite Considerando que Tengo bombas De trasero Muérete No tengo suerte No espero Demasiados ítems Bueno menos Y se murió Dame un cofre Por favor Nada Bueno Siguiente Cuarto Será más sencillo De hacer Ay Pryde Bueno Eso ya me salvó Un golpe Ganado Pryde Un bully Contra la esquina Bullying Contra la esquina Bueno Corazones Ah ok Dos teratomas Y dos fistulas Nada de otro mundo Al utilizar Las bombas De trasero Me estoy Condenando Un poquito Porque Puedo crear Muchas partes Pequeñas Que me Ataquen Por los gusanos Y arañas Pero Afortunadamente Las mismas bombas Que estoy generando Matan Todo lo que Estoy generando Hola ¿Qué falta? Ah Un charger Nada Si utilizo El El este ¿Cómo se llama? Esta cosa El agujero negro Voy a poder Tener el El bonus Muy bien Ya no tengo El efecto De la polaroid Pero ahora Tengo los Ataques de sangre Del Shard of Glass Y se murió Y yo me largo De aquí Uy no manches Que difícil Esto Bueno no tan difícil Pero Estaba Con el mínimo Para poder lograrlo Estuvo Complicadita Complicadita Uy no manches Que una hora Me dolió Estuvo difícil Bueno gente Pues ya saben Como siempre Dejenme un comentario Que les pareció Un me gusta Si les gustó Y nos vemos En el próximo capítulo De Binding of Isaac Repentance Corten Y ya no manches Y ya no manches Y ya no manches Gracias.